Esta es una zona al sur de la Florida, que acoge diariamente miles de visitantes de diferentes partes del mundo y ciudadanos de Miami. Aquí usted es recibido por una gran calle enmarcada por el nombre del sector y la majestuosidad de sus palmeros. Si viene a Miami, no puede dejar pasar el paseo por acá, por el City Place, una zona de mucha diversión. Entre la variedad de tiendas de City Place encontrará una mezcla de boutiques de moda, tiendas especializadas, spa de uñas, galería de arte y supermercados. Pero si estamos más interesados en restaurantes y entretenimiento, aquí podemos localizar gran cantidad de cafés, restaurantes, bares y hasta un teatro para compartir con los amigos o en familia. Y el sonido ambiente, los animales, la música, las luces y este clima tan delicioso son lo mejor junio para que puedas disfrutar de un espectacular momento y experiencia aquí en Miami, en Doral. El City Place también es sede de una variedad de eventos semanales, mensuales y festivos, que van desde hacer ejercicios físicos hasta fiestas en la calle y actividades familiares. Y una de las atracciones más importantes es la fuente ubicada en el centro del City Place. Sus chorros de agua danzan al son de las mejores melodías del mundo.